Es el deber que me lleva Lejos de ti mi querida Y al darte mi despedida Sangre y llora mi corazón Y al darte mi despedida Sangre y llora mi corazón Adiós, adiós No sé si para siempre adiós Perdona ingratas queridas Lo mal es que te he querido Tan solo el haberte querido Fue mi delito mayor Tan solo el haberte querido Fue mi delito mayor Adiós, adiós No sé si para siempre adiós Mañana cuando te lumbre El sol de otro nuevo día Tu pobre amante querido Quizás por donde estará Tu pobre amante querido Quizás por donde estará Adiós, adiós No sé si para siempre adiós Adiós, adiós No sé si para siempre adiós Nadia Más No sé si para siempre adiós Tenerife